Hola, mi nombre es Diznarda D. Santacruz, coordinadora financiera de trasplante de la University of Colorado Hospital. En este video le hablaremos sobre el proceso de trasplante desde el punto de vista financiero. Nuestro objetivo es informarle sobre los beneficios que cubre su seguro, tanto médico como de viaje y alojamiento, si están disponibles y cuánto podría usted pagar por los gastos de trasplante. En su evaluación le hablaremos sobre su deducible, su máximo a pagar y qué porcentaje pagaría su seguro médico. Le haríamos saber cuántos serían los copagos por la resonancia magnética, especialistas, cirugía ambulatoria, así como la estadía en el hospital en el momento de trasplante. Como parte de nuestro esfuerzo por ser lo más minucioso posible, también le daremos información sobre sus beneficios y copagos por las medicinas genéricas de marca y especializadas. Recuerde que cada caso es diferente, cada aseguradora médica tiene cobertura distinta y requisitos únicos y además cada órgano por trasplantar cuenta con un proceso y control distinto que requiere de diferentes pruebas a su debido y requerido tiempo. Muchas gracias por dejar que UCHealth sea el proveedor que cubra todas sus necesidades durante este proceso. Como siempre, estamos aquí para responder a todas las preguntas que puedan surgir. Para obtener más información, visite uchhealth.org diagonal trasplante.